Música Música Ayo ingin cik Mareng wong liyok Saya suwi hati ini Relok Kaman kodakadun Nyongging berkiwa dengan Maks es Y y y y y y y y y Capa neva, dapa ngaron Rata rono, rarane lamo siya Jadur guna Sakulan Ugar pindolo y el 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 y 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